¿Cómo hacer que su video pase de verse así a verse así? El primer tip es el micrófono, el audio, porque si hay sonido atrás de mí, estoy gritando, no se oye, se pierde el sonido, así que, ¿por qué no usar los audífonos del celular? Y ahora estamos utilizando el micrófono de los audífonos que vienen con el celular, mejorando muchísimo el audio porque el micrófono está más cerca de la boca. Y se puede mejorar un poco más con un micrófono de solapa. Ahí estamos utilizando el Rode Smart Lab, que es un micrófono de solapa que se puede conectar directamente a un iPhone o Android. Ahora bien, resulta ser que el mundo a nuestro alrededor es horizontal, nuestros ojos son horizontales, sin embargo, la gente sigue insistiendo en grabar en vertical. Para colmo de mal, si tuviera aquí algo atrás que les quisiera mostrar, no se ve y no lo puedo ni siquiera arreglar en edición. Mientras que si grabo en horizontal, puedo recortar ese pedazo, miren, puedo grabarme de un lado y el otro pedazo lo puedo mostrar, puedo editarlo para que se miren historias de TikTok, grabe en horizontal. Aquí podría señalar la Catedral Metropolitana, los Arcos de la Antigua, ¿dónde estoy? De eso se trata. Así que, grabe en horizontal. ¿Y qué pasa si no quiero ocupar la mitad de la pantalla? Pues no me puede crecer más el brazo. Encima, todo siempre se está moviendo, así que, ¿por qué no pedirle ayuda a un amigo para que grabe el video? Y así de simple, pidiéndole ayuda a un amigo, puedo alejarme de la cámara y pueden ver más mi entorno, aunque se mueve un poco, pero pueden ver más mi entorno. Así que la siguiente mejora sería usar un trípode. Con un simple trípode de celulares, ya necesitamos ayuda de un tercero y podemos tener una toma fija, lo que ayuda a que el video no pese tanto, porque ya no tiene que estar volviendo a mover todos los pixeles que hay de este lado, haciendo que pese menos el video y que cueste menos subirlo y que cueste menos verlo y descargarlo. Ahora, de todas las cosas que le he platicado, los vínculos van a estar en la descripción para que usted los pueda comprar cuando quiera. Bueno, y si graba en interiores, sería bueno utilizar un poco de luz, porque sin luz no hay video, así que encendamos aunque sea una luz, pero no una luz que sea tan estridente, que moleste y que uno parezca Gollum metido en una caverna, así que, ¿por qué no usar la luz ambiental? Bueno, y esta es la luz que tenemos en esta habitación, lamentablemente no es la mejor luz, pero es peor que estar en la oscuridad como que uno es Gollum, sin embargo, sería ideal tener una mejor luz. Puede notar el cambio en la luz, porque esta luz ya es más o menos profesional, pero sería mejor ya no seguir usando el micrófono de solapa, usar un micrófono dinámico, y en lugar de usar este iPhone, usar algo un poquito más profesional. Así es, en lugar de estar usando este micrófono de solapa que captura tanto eco en este lugar, en esta habitación, en los interiores de cualquier lugar, podemos usar un micrófono dinámico, que es un micrófono sordo, por así decirlo, no oye todo el eco, se escucha mejor. Puedo usar una cámara DSLR o una mirrorless con un lente de buena óptica que sea lo más abierto para que no se vea el fondo, para que se comprima mejor, pese menos para subir y para bajar. De hecho, son muchos los podcasters que usan el micrófono Shure SM7B, sin embargo, este, el SM57, es suficientemente bueno y cuesta una cuarta parte que el otro. De hecho, es exactamente el mismo micrófono que usan todos los presidentes aquí en Guatemala y aún en Estados Unidos. ¿Por qué gastar 400 dólares cuando con 100 dólares se tiene casi el mismo resultado? Pero bueno, esos son los tips para que pueda producir mejores videos para TikTok, YouTube o cualquier otra red social. Todos los productos que recomiendo en este video puede encontrarlos en el vínculo que está en la descripción. Los invito a suscribirse a mis redes sociales, especialmente las que son sin censura, donde compartiré más tips, un poco de crítica política y sobre todo análisis del circo político. Nos estamos platicando.